Las águilas en Siloé, las águilas en el antiguo bosque de Tancelar del Arroyo, como ustedes la pueden observar, miren, la hermosura de esta águila aquí en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy domingo 21 de agosto de 2022, qué belleza de águila, o gavilán como le llaman a ustedes, está aquí acompañándolos en el antiguo bosque de Tancelar del Arroyo. Hoy domingo 21 de agosto de 2022, los niños que vienen a elevar cometas. Y aquí nos acompaña esta águila en la variedad de Siloé, o gavilán como le pueden a ustedes llamar, vamos a ubicarlo para que ustedes lo vean, vamos a traerlo con la cámara para que ustedes lo vean, la hermosura de ejemplar que tenemos aquí en el bosque de Tancelar del Arroyo. Hermoso gavilán, hermosa, hermosa águila, aquí nos acompaña, hoy 21 de agosto de 2022.